Estamos acá en una entrevista más para Parlante.cl con los amigos del Cruce, Felipe, Eduardo y Gustavo. Les damos las gracias por recibirnos acá para poder conversar un ratito, hablar un poquito de lo último que ha estado pasando con ustedes, etc. Primero, para empezar, de alguna forma sabemos que la banda tiene 17 años, que hace poquito volvieron a tocar, estuvieron tocando en la batuta, y de alguna forma me gustaría que nos contasen un poquito cómo se sienten en este minuto con respecto a todo el recorrido ya que llevan como banda. ¿Cuál es el estatus del arte del Cruce 2016? Mira, yo creo que una forma buena para graficarlo es que yo creo que estamos cocinando algo, pero a fuego lento. Creo que en lo que estamos ahora es simplemente volver a tener nuestras rutinas como una banda, juntarnos periódicamente, tirar ideas nuevas de música, reírnos, pasarlo bien. Es como tratar de volver a esa rutina de familia que teníamos antes del receso, digamos. Así que, nada, porque estamos como empezando de nuevo de alguna forma y yo creo que con ese entusiasmo y pasándolo así de bien. Hablemos un poquito de los 17 años, ya en estos 17 años, chiquillos, ¿qué nos podrían contar? ¿Qué recuerdan ustedes como los hitos que de alguna forma podrían mencionarnos dentro de toda esta ya larga carrera que llevan como banda? Sí, pues yo entré en el año 2003 al Cruce, ¿no? 2003. Tenía 18 años, hace 13 años. Sí, yo creo que principalmente lo que está pasando ahora es que hay una maduración en general de todos. Cada uno de nosotros ha vivido distintas etapas en la vida y musicales también, que hacen que uno vaya adquiriendo madurez y, no sé, una forma de vida también respecto a la música que hace que todas las relaciones que tú tenís con la banda vayan fluyendo de una manera distinta. Hay otro lenguaje y otra forma de comunicarse que también se refleja en la música, obviamente, ¿cachai? ¿Pero qué recuérdate cuando entraste a la banda? ¿Algo que te haya marcado? No, lo divertido de cuando entré a la banda es que yo entré a la banda por el bajista anterior, que nunca lo conocí en mi vida, antes que la prueba de ingreso a la escuela moderna de música, que salimos del colegio los dos. Y nos topamos ahí un día dando el examen de entrar a la escuela y nos hicimos como amigos al final y yo finalmente no quedé, no me quedé en esa escuela, sino que me fui a la unidad donde estaba mi profe de abajo. Y le dije a este, bueno, yo me voy a ir para allá, no sé, bla, bla, bla. Y llegó marzo y él me lo pillé ahí. Y conversamos de nuevo, bueno, nos escuchamos tocar alguna vez en alguna tocata ahí mismo y él me dijo un día, tú tenés que tocar en la banda, yo me voy a ir de una banda a unos amigos y tú tenés que tocar ahí. Chucha, en serio, le dije, ¿qué banda es? No, se llama El Cruce y me acuerdo que me dijo, vamos a salir en un programa en el Vía X que ese tiempo era como, tenía un programa de rocaxis, creo, de Levín, ¿no? Y tocaron ahí un acústico y era como el mismo día que este buen me dijo, como mira, hoy día vas a hacer un programa, velo, si te gusta la onda me decís y qué te parece, conversamos más, me dice, pero yo creo que tú eres la persona. Y yo tenía 18 años. Fue en marzo y en junio, o no, cuándo fue que entré, como era ahí, mayo, no sé. Y ahí empecé, entonces, fue una anécdota bien divertida y bien de casualidad, ¿no? De esas cosas como que pasan y que parece que fueran como predestinadas, pero que son casuales y que finalmente terminan en una relación ya de 13 años con la banda y de varios discos, de varias experiencias, de forjar un sonido y todo. Yo creo que respecto a lo que dice el negro, como que en la banda siempre se ha dado una cuestión muy mágica de cómo nos hemos ido conociendo. O sea, como que todas han sido puras casualidades y han sido casualidades que han marcado la vida de cada uno de nosotros. La primera casualidad es cuando yo conocí a Claudio en un bar, así también, yo tenía 16 años, estaba así como decolado en unas jump sessions que hacían en la blusera. Y él, bueno, él tenía como 22, no era mucho mayor. Y nos conocimos ahí, llameando, no sé, no teníamos idea el uno del otro. Decidimos formar una banda. Después el baterista llegó también así como de una súper coincidencia. Era como primo de una compañera de alguien o tenía banda y llegó así como casi por su cuenta hacia la casa donde estábamos ensayando. Lo que contó Negro y ahora Gustavo, que en el fondo es nuestro más nuevo integrante, que también loco llegó de Brasil así sin conocer a nadie. Bueno, yo tengo dos funciones en la banda. Yo soy músico y también soy fan de la banda. Entonces, son dos funciones muy bonitas y fue una sorpresa muy grande para mí venir a vivir acá en Chile y ser parte de una banda tan importante para este país y para tanta gente acá, tantos fans y tanta historia, una bonita historia de blues y rock. Y fue pura casualidad. Yo vine a estudiar, a hacer otras cosas. Y como soy músico, tenía la idea de tocar también, pero no imaginaba que a la primera salida de mi casa iba a conocer el toro y el bluesman. Y en realidad, desde ese día, yo me siento de la banda. Mi anuncio como tecladista de la banda pasó después, pero yo me siento parte de la banda desde ahí. Es como, fue muy mágico, fue especial mi historia en la banda. Entonces, yo siento que, bueno, yo vine a substituir al antiguo tecladista, pero en el fondo yo me siento como dando continuidad a la historia que él tenía en la banda también. Entonces, yo tengo un... Como dije, yo soy fan de la banda también. Sonido del cruce, desde el primer disco de Pisco hasta ahora, ¿qué ha cambiado? Aparte de que, obviamente, hemos visto que los integrantes tal vez ya no son los mismos. Pero ustedes cuéntenos, musicalmente, ¿qué sienten que desde que empezaron a tocar, en particular tú, Felipe, Claudio y Cristian, que fueron los que formaron la banda, ¿cuáles son los cambios más grandes musicalmente que notas? Bueno, ha cambiado todo. Tú me preguntas qué ha cambiado. Todo ha cambiado. El primer disco, Pisco, lo grabamos cuando yo tenía como 17 años y fue un ejercicio de aprendizaje. O sea, en realidad nosotros no sabíamos hacer nada de lo que hoy día hacemos. Como que nada era... Todo era intuitivo. Siempre contamos la misma historia de que Claudio, por ejemplo, tocaba todos los temas con la misma armónica. Él no sabía que tenía que cambiar de tonalidad en la armónica según la tonalidad de la canción. Y nosotros también afinábamos en mi bemol, así como una cuestión muy ridícula, que hacía que ningún piano que tocábamos estuviera afinado y había que afinarlo. Era como que nos hacíamos nuestros propios problemas. Y obviamente ese ejercicio de aprendizaje que fue grabar ese primer disco nos llevó después a grabar un segundo disco ya más pro, donde cada uno de nosotros ya tenía estudios musicales, donde también llegaron nuevos integrantes como Jorge, que fue el que afirmó, afianzó el sonido más clásico, más definitivo del cruce, diría yo, en la batería y también Orlando hizo su primera aparición, el percusionista, que nos acompañó también como por 10 años de carrera. Ellos llegaron ya al segundo disco, a Lo Amigo. Y él a Lo Amigo tuvo otras condiciones. Ya había presupuesto, por decirlo de alguna manera. Nos apañó un mecenas de ese tiempo, que era Quique Castro, que siempre nos acordamos de él porque nos ayudó mucho en esa época. Era el dueño del House Rock. Y él pagó la grabación de ese disco. Y él puso plata para que grabáramos en el bar, usábamos el bar como estudio. Y luego en otro estudio, también bien bacán, sobre todo para la época, hicimos la mezcla y masterización. Estuvo a cargo de Rafael François, que es un francés que hizo el primer disco de la banda El Capitán Corneta. Entonces para nosotros también era como muy importante lo que estábamos haciendo. Y ahí decidimos meter vientos, coros. Fuimos creciendo musicalmente. El tercer disco, ya teníamos cada uno, estábamos sobre los 20 años, 25 años, teníamos ya harto carrete en el cuerpo y nos produjo Cristian Galvez. Entonces que te produzca un tipo así de genial, un disco, y que te enseñe tanto en un proceso que duró cuántos, seis meses, algo así, siete meses, es realmente una terapia de shock. Yo creo que ahí todos realmente maduramos como músicos, realmente entendimos lo que era tocar en una banda, lo que era producir un disco, lo que era componer. Digamos, antes lo hacíamos de manera intuitiva, pero ahora ya aprendimos a hacerlo y como se hace en grande. Y ese disco yo creo que es uno de los mejores discos que tiene la banda, a mi país. De hecho fue nominado a mejor disco del año, qué sé yo. Y entonces ya al 770, ya estábamos rozando los 30 años, en realidad un poco menos, pero ya éramos tipos grandes, ya no estaba yendo bien con la banda y nos dimos un lujito de grabar en cinta. Quisimos vivir la experiencia a la vieja escuela como nuestra banda favorita y nos fuimos a un campo en un estudio así de adobe, una casa antigua, grabamos todo en vivo, en cinta, y ahí hicimos el 770, que yo creo que ese es como el disco también definitorio de nuestra carrera, que tiene también canciones que hasta el día de hoy significa que la gente nos conozca, que son como características de nuestro sonido. Entonces ahí traté de resumirlo, pero en realidad es la historia del crecimiento de cuatro o cinco personas que crecimos juntos, desde niños a adultos, y todo lo que eso pueda implicar, por lo tanto como persona, como músico, como trabajador, en fin, y con eso me gustaría terminar, porque creo que realmente estamos en nuestro mejor momento. O sea, personalmente, y creo que mis hermanos también están de acuerdo, creo que estamos en nuestro apunto, así listos para ser servidos en la mesa. Siempre cuando hemos tenido la posibilidad de conversar con bandas, nos gusta saber lo que ellos escuchan actualmente, porque que hagan de alguna forma un estilo de música, no implica necesariamente que ellos cuando van al metro o en su auto, escuchen esa misma música. La pregunta para cada uno de ustedes, o sea, ¿qué están escuchando actualmente? ¿Cuáles son sus principales influencias? Porque puede ser que nos sorprendan completamente. Te lo aseguro. Yo, ahora estoy escuchando a Kendrick Lamar, un rapero, estoy súper pegado con eso. Me pegué mucho porque me gusta el discurso y suena increíble. Como que estoy ahí en ese rollo. Siempre he pegado con Spinetta, porque es como mi músico de cabecera. Pero nada, la verdad es que ahora estoy en eso, estoy súper pegado con Kendrick Lamar, así en este momento. Como que estoy ahí. Yo siempre escucho música antigua, en realidad, y ahora estoy pegado con James Brown de nuevo. Siempre escucho a James Brown, siempre escucho a Michael Jackson, siempre escucho a B.B. King, son como los cassettes que tengo ahí a mano. Y los vinilos que tengo son de rock clásico, son de grand funk, son de Led Zeppelin. También he estado súper pegado escuchando Sangre de Toro, porque estábamos terminando de grabar un disco, y es lo que más he escuchado últimamente. Y me ha gustado mucho ponerme a escuchar radio, que era algo que no hacía hace rato. Y la radio futuro está re buena porque está abriendo sus teléfonos, la gente está pidiendo canciones, están tocando harto Los Cuervos del Sur, están tocando harto Congreso, están tocando esas bandas chilenas que me gustan. Y ha sido un agrado escuchar la radio futuro ahora. Ya no es puro Iron Maiden y Metallica. Hay una apertura que se agradece, y sobre todo hacia la mirada del rock chileno, que a mí siempre me ha gustado. O sea, no es populismo lo que estoy diciendo. O sea, a mí siempre me ha gustado escuchar desde las bandas antiguas, como Tumulto y Sol y Medianoche, por decir. Bueno, Agua Turbio y todo eso, que son próceres para nosotros, pero siempre estoy escuchando bandas nacionales. Y mis favoritos siguen siendo Los Cuervos del Sur. Y también me gustó mucho Seidú. También lo escucho harto acá en la casa. Ese tipo de grupo yo creo que hay que ponerle atención. Los muertos también están re buenos. Bueno, yo soy casado, entonces yo escucho lo que mi esposa escucha. No, cuando me dejan escuchar música, son bromas, pero yo escucho música country americana. Hay una banda que me gusta mucho, se llama Dixie Chicks. Eso es algo que... Soy adicto, así escucho eso hace mucho tiempo. Y bueno, para... Como soy nuevo en ese país, yo trato también de escuchar harta música chilena y aprender un poco de la cultura de ese país. Entonces, de repente me escucho Cueca, las bandas clásicas antiguas. Estoy siempre haciendo un trabajo de pesquisa, buscando conocer más de la cultura chilena. Eso es. Dos preguntas en una y asociado a lo que comentaban con respecto a la música chilena. Actualmente, llamemos 2015 o 2016, hay un movimiento de alguna forma de nuevas bandas chilenas que han estado sonando harto. Llámese We Are The Grand, pasando por bandas más pop como Astro, electrónicas como Planeta No, etc. Hartas bandas nuevas han salido. Últimamente la escena, considero yo, que se ha movido harto. Me gustaría saber qué opinan ustedes respecto a ese movimiento y aparte... Aquí es micrófono abierto, así que lo que gusten. Y aparte saber qué piensan o cómo piensan ustedes que está la facilidad o la posibilidad de hacer música en este año, o sea, 2016 en Chile. Esas dos preguntas. La segunda que hiciste sobre la factibilidad de hacer música, yo creo que está todo dado, digamos, cada vez hay más posibilidades, más elementos, más variedades de cosas, de cosas para estudiar, de institutos, de carreras, de lugares que venden estos... No sé, está lleno de... Cada vez se abre más la industria en general, creo yo. Tanto musicalmente como de los instrumentos y las cosas que están llegando, que llegan al alcance de más personas, ¿cachai? Entonces, eso está pasando hace un rato y en Chile, creo. Y... Creo que, claro, registrar la música que se hace creo que es mucho más fácil que antes y eso creo que ha ayudado mucho a la industria y tiene que ver también con lo que preguntaba al principio. Creo que... A mí me pasa que yo soy súper abierto musicalmente, no discrimino mucho, la verdad. Pero me pasa que siento que lo fácil de hacer música a veces es contraproducente al en vivo. Me pasa que he visto músicos, muchos músicos de los de ahora y muchos obviamente tocan con bandas, suenan bien, sea la música que sea. Pero me he pillado con algunos que tú escuchás el disco y suena increíble porque lo masterizaron en Sterling o lo mezclaron en Los Ángeles porque son reales a veces llegar a esos lugares porque no es tanto más caro que hacerlo acá en Chile. Entonces tú vas y vas en vivo y te vas a esperar y topar con algo que va para allá o que supera incluso. Y resulta que a veces es lo contrario, ¿cachai? Porque pasa que a veces es tan fácil hacer la música en un computador que haga mortal ahí pero después reproducirla en vivo y me ha pasado eso con alguna música chilena algunos músicos no sé no en general digamos pero me ha pasado eso y eso lo encuentro un poco como latero que pase como que nosotros y las bandas que yo he participado siempre ha sido la música o sea tocarlo si hay una pista si hay una secuencia pero se toca en vivo se hace la música y tú en vivo te preparáis para que suene mejor que el disco o tratáis de llegar allá en el fondo y superar eso y siento que un poco no todo obviamente no he hecho al saco todo pero hay algunos que se quedan un poco en lo fácil justamente de como ahora es hacer la música y creo que eso es con un poco fomes porque creo que no va de la mano ¿cachai? o sea no tiene que ver una con la otra y encuentro que pasa ahí eso bueno yo igual estoy de acuerdo con lo que dice Negro como que creo que la escena ha crecido un montón hay un montón de propuestas en todos los estilos que están algunas súper interesantes creativas la globalización de alguna forma ha permitido que los estilos exploten y se mezclen y se transformen en muchas cosas y eso a mí me parece bien también igual que el Negro he aprendido a ser más abierto no soy tan abierto como él pero he aprendido a ser más abierto musicalmente y a aceptar algunas cosas que en otros tiempos no habría aceptado pero igual sí me parece que faltan artistas de calidad en vivo creo que sobre todo hay muchos de los que están en la palestra hoy día muy famosos y como con harto apoyo de los medios masivos y que en vivo dejan harto que desear creo yo me faltan bandas como Congreso me faltan bandas así como los Hyba donde todos tocan y tocan bien donde el cantante no es afina donde el batero no se corre y creo que eso pasa harto con algunas banditas digamos no voy a decir famosos porque esa palabra es penca pero que en el fondo que le están poniendo fichas sobre todo las que la llevan en la distribución y en la difusión falta una mirada y los festivales Lollapalooza deberían servir también como para mostrar otras propuestas re buenas que están en otro género no necesariamente en ese pop medio de moda y que a mi no me gusta personalmente creo que en la escena del blues hay cosas también interesantes hay muchas bandas que cuando nosotros partimos nunca nos imaginamos que iban a haber tantas bandas de blues en Chile pero esos chiquillos están al debe en otra cosa tienen buena interpretación y todo pero están un poco al debe en la creatividad creo yo y en la puesta en escena como en en preocuparse de presentar un producto un poquito más integral esa es como la crítica constructiva que le daría pero creo que hay harto talento he visto bandas con músicos súper talentosos buenos cantantes buenos guitarristas así que aprovecharle también mi saludo a toda esa escena de blues que igual les tenemos cariño aunque ellos a veces no nos tienen tanto cariño a nosotros pero igual los queremos chiquillos bueno yo he escuchado de todo acá en Chile bandas buenas bandas no tan buenas pero yo creo que en el fondo Chile está desarrollando todavía una un poco más de personalidad también yo creo que que las nuevas bandas que vienen ahora como dijo el negro a veces no suenan muy bien en vivo porque están acostumbrados al proceso del computador y eso estoy de acuerdo con él pero yo he conocido trabajos increíbles acá de músicos fantásticos como el propio Christian Galvez y bueno otros también Lavasti Mitchell que es una mujer que hace un trabajo de música folclórica impresionante y eso ahí vamos tratar de seguir fortaleciendo el futuro de la música chilena hace un tiempo tuvimos la oportunidad de verlo en la batuta y ahí de alguna forma nos enteramos de que estaban preparando un trabajo para este año nos podrían contar en qué va eso cuándo más o menos podríamos tener el nuevo disco de la banda en qué cuál es el proceso creativo en el que están etcétera si nos pueden comentar un poquito respecto a lo nuevo que se viene este año esperamos que sea así mira nosotros estamos tomándonos toda la calma del mundo porque como te contaba al principio de esta entrevista primero nos interesa volver a tener una banda y después empezar a hacer planes o hablar de disco o de gira el tiempo que nosotros tuvimos de receso si bien siempre nos seguimos viendo porque somos amigos y nos juntamos no solamente para tocar pero en ese tiempo cada uno desarrolló proyectos distintos en donde el tiempo musical la experiencia de banda los ensayos la cotidianidad los viajes cada uno la vivió con otras personas digamos y esa cotidianidad es la que estamos recién consiguiendo y obviamente en ese proceso irremediablemente aparecen cosas nuevas aparecen ideas se empieza a trabajar en taller ideas que después se van a transformar en canciones pero pero no tenemos ningún horizonte claro no tenemos una carta acá no tenemos ninguna presión de nadie somos nosotros trabajando cuando nosotros queramos cuando tengamos el financiamiento también el disco va a estar más temprano que tarde eso es lo que te puedo asegurar pero no tenemos una fecha claro en la medida de lo posible como decía Don Pato Gallina pero sin querer ser político para la respuesta es la verdad no tenemos un horizonte claro sí probablemente en algún momento del próximo año porque tampoco es que vamos a estar tres años componiendo también eso sería medio aburrido pero por ahora lo que estamos haciendo es generar banda entonces lo que queremos hacer es ensayar componer y girar y por eso tenemos muchas ganas de ir a presentarnos a las regiones donde históricamente les debemos un gran concierto ya estamos pensando en Antofagasta en Concepción en Temuco lugares que sabemos que hay una gran masa de fans que nunca tuvieron la oportunidad de ver un gran show del Cruce y nos gustaría este año concentrarnos en eso como cumplir esa deuda y en Santiago también hacer un gran show para toda esa gente que siempre reclama que queda fuera del Bar de Rene que queda fuera de la Batuta porque son lugares muy chicos hacer un gran show en un teatro para que no nos echen tanto de menos en el fondo y para nosotros también hacer este ejercicio que te explicaba como de generar banda de estar en el camarín de tener ansiedad de preparar un show eso tiene que estar en la cotidiana de cualquier banda que se precie que tal entonces nosotros estamos empezando a funcionar recién estamos empezando a echar la maquinita y lo hemos pasado a la raja la verdad llevamos no sé yo creo que un mes un mes y medio algo así y puras cosas buenas están saliendo de ahí y hablando de las próximas tocatas sabemos que el 19 tocan para dentro de alguna forma de los 20 años del Bar de Rene si bien sabemos que es un recinto chico ya que de alguna forma las entradas son limitadas podrían contarnos un poco que de alguna forma se va a encontrar la gente que vaya ese día al Bar de Rene tienen algo especial preparado cuéntenos un poquito del show que van a dar ese día si de sorpresa claro vamos a a tener una sorpresa bien entretenida y van a ser unos temas nuevos que es lo que estamos preparando y y eso vamos a hacer un recorrido por por los temas que más nos piden siempre que toquemos y que presentemos en vivo y vamos a mostrar humildemente lo que estamos haciendo nuevo y también en la etapa en que estamos creo que faltan faltan cosas todavía pero aún así queremos ya ir mostrando lo que tenemos y que la gente vaya dándonos su feedback para para saber para saber en qué parte estamos también sí para nosotros también aparte súper como estamos como reagradecidos de alguna manera de que bar bar de bar de rene nos haya pedido estar en su aniversario porque en verdad nosotros tenemos una amistad bien bonita con él pero que no es tan antigua no es tan antigua como por ejemplo la que tienen los weichafes u otras bandas que también van a estar en el bar y sobre todo que haya pensado nosotros sabiendo que estamos en un receso que igual nos haya pedido por favor júntense para ese día porque para nosotros como bar es importante que ustedes estén aquí y en el fondo eso tiene la lógica que tiene es que René fue uno de los primeros que ponía nuestra música en el bar de fondo así fue uno de los primeros bares en Santiago que empezó a usar nuestra música nuestros discos los ponía de fondo para que la clientela no escuchara mientras se tomaban sus cositas y entonces es re bonito poder juntarnos con esa excusa eso es lo bonito lo triste para nuestros fans es que es un lugar para 100 personas entonces claramente que van a quedar muchos afuera pero los que logren entrar van a tener un concierto como solemos hacerlo nosotros largo intenso recorriendo los cuatro discos y como decía el negro también con algo nuevo material a ver que les parece bueno estamos todos super ansiosos para tocar ahí y el hecho de que volvemos a tener una rutina de banda de ensayar componer y preparar algo nuevo también significa una energía distinta en el show y yo creo que eso se va a poder se va a percibir con esa fecha y igual vamos a tocar uno o dos temas nuevos pero sirven para entender un poco de lo que se viene y eso ya para ir cerrando me gustaría que nos contasen actualmente dónde de alguna forma si cualquier persona quiere adquirir su música dónde lo puede hacer ya de alguna forma generalmente las bandas están usando redes como spotify o algunas para distribuir su música pero siempre existe el romántico que quiere comprar el disco ya que de alguna forma muchas de las bandas chilenas actuales han sacado producción en vinilo etc de alguna forma si yo quiero obtener el material del cruce dónde lo puedo obtener esa sería como la primera pregunta y lo otro después de René viene algo más tienen algo agendado o todavía seguimos piano piano bueno los románticos que quieran comprar el disco del cruce van a tener que seguir con el romanticismo porque no existe más disco lamentablemente nosotros nuestros discos lo fabricaba el sello Oveja Negra que era de la SCD y ese sello dejó de fabricar discos físicos por lo tanto el stock de discos que había ya prácticamente está acabado o sea alguien podría ir a la tienda que está al lado del SCD que se llama Música Chilena y podría preguntar tal vez se encuentre con uno que otro ejemplar que si yo a lo mejor tienen suerte pero en realidad hoy día la música de nosotros está solamente en estas plataformas digitales que tú nombraste en todas porque el sello se encargó de ponerlas en iTunes en Spotify en todo lo que se te ocurra y lo puedes descargar por también Portal Dis y por la tienda también de música chilena digital o sea se puede descargar con las carátulas digamos de manera como legal y tal vez alguna vez nosotros vamos a pensar en hacer una reedición de los discos y todo pero tú sabes que hoy día como en el estado de la industria no estamos en condiciones de invertir en un negocio así creo que nuestra inversión próxima va a ir justamente en grabar un buen material próximo y mirar más hacia el futuro que hacia el pasado o sea nuestro repertorio va a estar ahí siempre y nosotros amamos nuestras canciones y nos encanta tocarlas siempre pero no estamos preocupados en reeditar cosas antiguas estamos preocupados más en componer cosas nuevas así que por ahora solamente la plataforma digital y lo otro que era no me acuerdo ah claro bueno lo que te decía de regiones por ahora no tenemos conversación en Antofagasta y en Concepción yo solamente les diría ahí que estén atentos y que punchen ahí para que funcione y en Santiago hay una fecha tentativa el 5 de agosto en el Teatro Cariola esa sería la fecha a confirmar yo se los tiro como primicia y de manera muy responsable pero más cerca de claro me acabo de mandar un felipazo pero es que tengo ganas que funcione y en realidad creo que no tendría por qué no funcionar así que ahí les vamos a estar contando y ojalá hagamos una nueva nota para esa fecha que va a estar muy bonita y ahora sí para cerrar les pedimos que inviten a la gente para que vaya al 19 al Bar de René y manden un saludo a la comunidad de parlante que los va a estar que los va a estar viendo en esta entrevista bueno amigos aquí estoy con el negro y con Gustavo yo soy Felipe Toro somos del Cruce la bandita amiga que usted estaba esperando ver los queremos invitar para el 19 de mayo en el Bar de René vamos a estar celebrando los 20 años del Bar y vamos a hacer un show super lleno de canciones de los hits que tú quieres escuchar así que 19 de mayo vayan a comprar la entrada al mismo Bar de René ya empezó la preventa el show parte alrededor de las 10 de la noche así que prepárense que se viene muy bonito y estamos aquí somos el Cruce estamos vivos el Cruce no se va saludos a parlante entonces gracias por la entrevista le vamos gracias chao ya chiquillos chiquillos